Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity. Vamos a iniciar la secuencia 10, recuerda 2, la ejecución. A ver si en esta ocasión la misión es más corta que la anterior. Bueno, pues vamos a dar caza a Yerven. A ver si lo conseguimos, estamos analizando la situación. Bien, está ahí la plaza, van a ejecutar al rey. Esa es la Yerven, 2 coleccionables, 53 guardias, 8 escondrijos. Vamos a ello. Estamos en el distrito de Tullerías. Vamos a ver por eso, tiene que estar plagado de soldados. 53 mezclados entre el pueblo. Así que tendremos que mezclarnos bien. Y estudiar. Seguro que ayudó, seguro. Saqueamos. Ahí ya veis que hay 4 soldados. Se saltó desde aquí. Ahí. Vaya. Tentamiento abierto. Si, haces un método doble. O. Eso. Apareceis a la por de esto. Un plan serio ya por fin. Después lo ocupo la plaza. Sí. Voy a ver esos 2. 4 y 4 y 2 y 2 y 3. No sé. No sé cómo tomármelo a esto. Han sido aún largo. Enlequecedor. Voy a aliarlo un poco. Correr, correr. Está todo loco ese tío. Y ahora vamos a atacar por otro flanco. Vamos a mezclarlos otra vez. Ahí está. Allá. Seguro que hay una pelea hacia aquí. Venga. Líala tú también. Ya no me quedan más. Se están revelando los soldados. Aún me aguantan muy bien la posición. Aquellos de allí. Hostia, me han visto. Ojo. Este me está haciendo pupita. Pupita de la mala, ¿eh? Me están dando. Pero. El tejer. No. Mis paros. Es muy difícil. Hay que salir de aquí. No ha sido buena idea. Esta opción no ha sido buena idea. Hay que alucinarse. Y evitar. Me siguen disparando. Y se me quedan aquí. Escondido. Siguen los tíos peleando. Todos los tipos duros, ¿eh? Es que hasta dispara el tío. Son unos cracks. Busco la baja fantasma. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Estoy ayudando a estos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Tengo los puntos. Otro menos. Tengo las patas. Tengo los��. Otro menos. Otro menos. Otro menos. queda aquel pero la plaza me la han limpiado ellos solitos vamos a saquear bien a recuperar esas tres medicinas que no tengo y se ha ocupado su posición normal y me digo uno más no vega, fuera ya que el allí también no está limpando su posición vamos a parar estoy aquí aquí la guillotina hay dos eso es el mapa estoy aquí mi objetivo, ahí enfrente 6 enemigos no hay 8 hay que aparecer otros dos en el círculo se puede estar haciendo una ronda y por eso no se va a venir pues vamos a bajar las escaleras estas a ver dónde salgo vamos por aquí por las catacumbas estas a ver encuentra Germen es que no sé si está ahí arriba si está aquí abajo de alguna manera hay una escarapela también ahí está salimos uff ok sin peña sal 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 de aquí sal de aquí sal de aquí me he equivocado me he equivocado me he equivocado pero lo completo tío hay un montón de nervios uff esto no va a costar no va a costar la partida Y más tíos de estos A ver si se pelean entre ellos Si, parece que si Si le he dado Joder, una puta pistola, tío En este momento hay que pusieran las pistolas en los assassins Venga, vamos, mézclate Corre más ellos que uno Yo no entiendo Voy a ir mezclando con estos Hay que se queden bastantes peleando Yo no voy a quedar por aquí Aquí él se perdió Se ha quedado dando guerra con esos Ahí viene uno Que cae Y ya no tiene ninguno más Vamos al ataque otra vez Valor de medicina Hay que eliminar a ese Como sea Ahí hay dos O uno, uno Pues este ya no nos molesta Vamos aquí, ahí hay otro Está yendo Está yendo Oh, oh ¿Un votado civil? ¿Pero que no? Uy, aquí Voy a tracenar patrulla Y viene todo ese grupo a servir Uy, un cofre A ver que tiene Uy, un 750 para mí Están peleando aquí, eh Vamos a luchar Que se mezclar aquí entre la gente Uno Y ahora solo es uno contra uno Uno contra ninguno Muy malo, tío Vamos a quitar todos estos La posición que se quedaba este Todo espatarrado Tardos no me da ninguno Vamos a buscar a Germain ya Vamos Vamos Ahí están esos dos Ahí está el tirador Guilletina Aquí está el rey Es decir, quedado Salvado directamente Pero no No vamos a interferir La historia de Francia Se ha de morir Vale Les voy a dejar de aquí Por Germain El sabio De este Unity Que se ha metido Se ha metido, se ha metido aquí No hacen nada Se me da bien Que Que los soldados Intelecto así con los Civiles Que los civiles hicieran algo ¿No? Bueno Queda un poco soso esto la verdad Pero Vamos a por estos tres Pero Guillermen no está, ¿no? Vamos a ver No, aquí no Está en un palco Está en uno que ellos dos Con los más soldados hay Uff Pero muchos más He atacado por un lado Que me tendría que haber atacado No sabe Está la gente esperando De volancia Vamos a ver Desde aquí arriba Ey, déjame el puesto, tío Ahí está Ahí está Ahí está Germain Está el palco vacío Solo está él Y si salto Hasta la baña Llegaré Así que me vea Bueno Pues es intentarlo Lo veo un poco difícil La verdad Pero Vamos allá Ole Eh Oculto Vamos Se le da en toda la cara A ver qué pasa No, no Yo estaba ya arriba, tío Un placer verte en el renacimiento De la orden de los templarios Puesto que Estuviste en su concepción Monsieur de la Seau Intenté Hacerle entender La orden se había corrompido En su sed de poder Y privilegio Pero tú puedes arreglarlo No es así Basta con matar al hombre a cargo No, la muerte de Tel Aser Fue solo el comienzo Esta es la culminación Pueblo ¡Muero inocente! Monsieur Soy inocente De todo lo que se me inculpa Deseo que mi sangre Pueda consolidar La felicidad De los reyes El rey es Un simple símbolo Un símbolo puede provocar miedo Y el miedo provoca control Pero como ves Los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos Es la verdad que defendió de mole hasta luego El derecho divino de los reyes No es más que el reflejo del sol sobre el oro Y una vez enterradas la corona y la iglesia Los que tengan el oro Controlarán el futuro Hasta Busset, Tengi Uy, pues ahí está la cabeza del rey Que tengas un buen día Matadlo Estaliz Al rescate No permitiré que mueras aquí Llegué a ningún sitio Matadlo No sabéis Oh, oh, oh Hostia Fuera Venga, déjala tranquila, tío Vámonos Corre Vamos Joder Es que Si es un poco más rápida Voy a darle un golpe más Hay más Que te he dicho que no Voy a protegerte ahora No vale la pena No seas ridícula No puedes luchar sola contra tanto Puebla ayudando Hazme el pueblo ¿Qué haces este? Marta Estos son míos, son míos, son míos Estos son míos Están limpiando la calle un poco Ahí Un tío así Ahí está el pueblo Los ciudadanos A ayudarnos ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Sí, para el otro lado Vamos Atajo, atajo Se ha mirado Se ha ido Maldición Esa oportunidad No es el fin Habrá más pistas Seguro que no Ahora que sabe que le pisamos los talones Irá con cuidado Arnaud, tenías la oportunidad de matarlo en bandeja Y la has dejado pasar Para salvarte a ti Mi vida no te pertenece ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo para acabar con Germen Sin esa sed de venganza Arnaud No me haces falta Elise ¡Elise! Uf, como lo ha dicho Bueno pues final de la secuencia La ejecución Espero os haya gustado Ya sabéis Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Y ya muy cerca del desenlace de Unity Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!